bienvenidos a un nuevo video a veces usamos nuestro telefono para editar textos o usamos alguna herramienta de edicion de video y tenemos el inconveniente de tener que hacerlo todo desde una pantalla de 5 o 6 pulgadas que es algo pequeña y un poco incomodo trabajar asi asi que en este video voy a contar que pasos hay que seguir para convertir cualquier telefono android a modo pc y usarlo con teclado raton y viendo todo el contenido en una pantalla mas grande lo primero de todo vamos a usar un launcher gratuito que nos muestre los iconos y que permita abrir multiples ventanas para ver los archivos almacenados de una forma similar a como lo hace windows yo de todos los que he probado me ha gustado este que tiene incluso papelera de reciclaje donde podemos recuperar algunos archivos que hayamos borrado sin darnos cuenta como vemos se asemeja bastante a un pc con windows instalado es gratuito pero tiene algo de publicidad que se muestra en banners pero por lo demas funciona perfecto luego el siguiente paso seria conectar al telefono perifericos como un lector de tarjetas de memoria y para ello necesitamos un cable otg que hoy en dia casi todos los telefonos permiten la funcion otg si vas a conectar un teclado un raton o un pendrive todo a la vez necesitamos un multiplicador de puertos usb que tenga entrada de corriente para que el telefono podamos cargarlo a la vez que estamos usando todos los perifericos y asi no nos va a gastar bateria un fallo tipico de los teclados fisicos es la letra ñ que en android no la detecta como tal en ese caso debemos ir a los ajustes del teclado y poner en español el idioma del teclado y ya tendriamos el problema resuelto bien ya podemos manejar el telefono casi como un pc con las aplicaciones de android claro esta y en lo que se refiere a edicion de texto hay algunas aplicaciones como openoffice que sin llegar a ser microsoft office de windows la verdad que tenemos muchas opciones para editar textos o abrir cualquier documento de texto el siguiente paso seria enviar la imagen a una pantalla mas grande si tienes una smart tv la funcion de enviar todo el contenido la tenemos en los ajustes de nuestro telefono se llama pantalla inalambrica y si tenemos la television en la misma red wifi el telefono detecta el televisor y se conecta como podemos ver en esta television que es marca lg para un monitor de ordenador tenemos dos opciones en el caso que tenga entrada hdmi lo mas barato seria comprar un clon chino del chromecast que cuestan de medio unos 15 euros y que por ese precio nos permite conectar en modo mirroring en modo espejo nuestro telefono a la pantalla para que el telefono no gaste bateria podemos minimizar al maximo el brillo de la pantalla y trabajariamos exclusivamente mirando la pantalla del ordenador en el caso que tu monitor no tenga entrada hdmi dejare un enlace donde explico los pasos que hay que seguir para conectar cualquier dispositivo android a un monitor a traves del puerto vga como veis las aplicaciones de android ya permiten editar videos no al nivel de herramientas profesionales para windows pero que para pequeñas ediciones como crear un efecto croma se puede hacer bastante bien y muy facilmente usando raton y teclado bien pues hasta aqui el video de hoy espero os sirva yo me despido hasta un proximo video